Gallo Estrada fue noqueado, es la primera vez que es noqueado en su carrera por el BAM Rodríguez. Una pelea por el título de peso super mosca del Consejo Mundial de Boxeo, en la que el BAM inició fuerte. Desde que sonó la campana empezó a lanzar golpes, muy mediditos sus golpes, pero manejando bien la distancia y siempre buscando como que el espacio que le dejara el gallo. Para mí la diferencia entre el rendimiento del gallo y del BAM Rodríguez fue la velocidad y el volumen de golpeo. Porque si bien el gallo estaba conectando buenos golpes y conectando de manera certera, no estaba haciendo combinaciones largas como si lo estaba logrando el BAM. Sumado a ello que BAM tiene una pegada muy fuerte porque ha noqueado a todos los boxeadores a los que ya les ganó el gallo Estrada. Entonces imagínate esta situación, ¿no? Llega el momento en el que el BAM manda al gallo a la lona en el cuarto round y todos nos quedamos muy sorprendidos. Porque yo lo había tambaleado en un rondo anterior, pero ya en el cuarto round lo mandó al piso y el gallo fue como que se recuperó, estaba resentido del golpe y le devuelve el favor en el quinto. Lo manda también a la lona, pero el BAM así como que se levantó rápidamente para seguir tundiendo al gallo. Creo que ahí es donde hace mucha diferencia la esquina porque Alfredo Caballero, que es de la esquina del gallo, cada round le mandaba a hacer algo diferente para sorprender al BAM. Empezaron a trabajarle el contragolpe, creo que le funcionó mejor que lo que estaba haciendo previamente, pero para mí sigue siendo la diferencia, la velocidad y el poder del golpeo del BAM. Si quieres vamos a escuchar después de que le detienen este combate al gallo, ¿qué fue lo que dijo Estrada sobre el combate? Bueno, yo sé en qué falle y lo vamos a arreglar en la revancha. Así en pocas palabras, dijo yo quiero la revancha, voy por la revancha, a pesar de que el BAM lo superó por ahí con un ganchito al cuerpo que lo dejó tendido en la lona y doliéndose bastante, pero ya después se recuperó el gallo, como comenta Diego, lo comentó fuera del aire, que se veía molesto el gallo y pues sí, yo creo que tal vez sí presupuestaba perder, pero no de esa manera, ya veremos si se toma en serio, bueno, si sí sucede la revancha y qué ajustes vaya a hacer para dar un resultado diferente.